Claro, no, eso se ponía liso que tocaban dejar muchas veces los carros parados ahí porque no había... Tocaba brillar o se iba a los rey quietos. No, se tocaba en vez de poner muy críticos los puntos, a veces tocaba dejar perder los productos porque no se podía transitar, entonces eran demasiado difíciles para uno comunicarse a las vías de acceso. La verdad estos pedazos eran muy pedregosos, en partes grejos y eso era imposible para los carros. Para nosotros es muy importante esta placa huella porque esto cambia un 100% la movilidad de vehículos y motos. En Peña Morada, la placa huella de 518 metros beneficia a los habitantes de varias veredas. Peña Morada, La Armenia, Valsora, La Dura, San José, Santa Bárbara, para estas vías es importantísimo y es un desarrollo grande que tiene esta carretera. Mejoraría la calidad de vida del campesino porque le pagarían mejor. Hay mucha más competencia de compras. El campesino de pronto cualquier carro le puede servir para él también comprarlo si es merecer. En Miradores, jurisdicción del municipio de Zapatoca, se construyó una segunda placa huella de 507 metros en los tramos más críticos de la vía que conduce a otros sectores como La Esperanza y La Plazuela. Esto es una comunidad, unas veredas donde salen muchos productos como la naranja, el aguacate, todo eso y eso reduce muchísimo porque podemos sacar nuestros productos y se reduce a mejores precios y también para el transporte. La obra fue posible por la gestión de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Grupo Motor de la Central Hidroeléctrica Sogamoso de Isagen. Kazu Hagihara, tercera secretaria de la Embajada de Japón en Colombia, hizo la entrega de 1025 metros de placa huella a la comunidad. Nuestra cooperación tiene una característica de hacer para la comunidad directamente. Tenemos muchas ventajas. Primero, como si tenemos la vía, las personas pueden utilizar esta vía no solamente en negocios sino también para los estudiantes como niños. Eso como sirve para el desarrollo social y económico. Ahora los automóviles con los turistas, cuando ellos vienen pueden subir a cualquier hora, no hay inconveniente porque está liso, porque se quedan en la vía. El desplazamiento ha sido buenísimo.